Hay un personaje que representa mejor que nadie a los colombianos alegres. De esos que le sacan el lado positivo a todo. Fue creado para hacer bromas y fastidiar a todo el que se encuentre. Grandes orejas y pronunciada nariz son sus principales características. ¿Ya sabes quién es? Se trata de Marimonda, un popular personaje lleno de sabor. Zenú, la sabrosura del carnaval. ¡Gracias!